Muy buenas Farnes People, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Florencia. Estamos justo en el Ponte Vecchio y muy cerquita de aquí vamos a ir a comer una cosa súper típica, lo más famoso en cuanto a comida de aquí y que si venís a Florencia tenéis que probar. Son sus esquiachatas. Vamos para allá, os las enseñamos y vamos a probar bastante variedad para que las vean, ¿no? Vamos para allá. Estamos en la cola y hay una cola kilométrica, pero no tengáis miedo porque, bueno, cuando hemos llegado yo me he asustado, literal. Me he asustado porque además me la he recorrido entera y no se exagera, habrían como 300 personas haciendo cola. ¡Hala, exagerado! No, no, seguro, pero va muy rápido. Habéis visto que es muy larga, pero no os preocupéis porque va rápida, ¿eh? Estamos ya casi llegando y va rápida. Y luego hay que comentaros que aquí durante la cola tienen staff, bueno, el chico este, por ejemplo, que va organizando las colas y va haciendo una cola a la izquierda, otra a la derecha, porque tienen varios locales. O sea, veo desde aquí que tienen uno, dos, tres, cuatro locales de antico vinayo y entonces van dividiendo, por eso va muy ligero, van muy rápidos. Vamos a esperar porque yo creo que nos quedan cinco minutos para pedir y a saber qué pedimos porque no sabemos lo que nos podemos encontrar dentro. Mirad. Ojo al show. Al final nos hemos cogido cuatro escachatas. Esquiachatas. Esquiachatas. Mirad el tamaño. El tamaño es considerable, ¿eh? O sea, ojo. Mira. Espérate, espérate que se sale hasta de la pantalla. Súbelo, súbelo. Bueno, hemos pedido cuatro. Escucha, mira, mira, mira. Hemos pedido cuatro sabores diferentes para que veáis más variedad a vosotros de los sabores que tienen y comentaros que esto es la schiachata, que es súper famoso aquí en Florencia. Es básicamente como un pan de focaccia que ellos lo llevan allí a los diferentes puestos que tienen aquí en antico vinayo. Que tienen cuatro. Cuatro porque no veáis, estos se habrán hecho de oro, ¿eh? Porque esto está llenísimo. Entonces lo que lo llevan entero en un formato así rectangular, lo cortan, van cortando porciones, lo cortan por la mitad y lo rellenan. Lo rellenan en el momento de los ingredientes que tú quieres, pero ellos ya tienen ahí un listado de varias combinaciones de sabores. Recomendaciones. Recomendaciones para que no te comas mucho la cabeza y dices, quiero este, este y este. Sí, tienen una lista de un top 5, top 5 más vendidos de antico vinayo y luego tienen al lado como la especialidad del día, que además son los dos que hemos pedido. Los dos que hemos pedido. Nos han salido los dos especiales por 9 euros cada uno. Ahora os diremos cada uno lo que lleva. Y luego los otros dos hemos pedido uno de los top 5 y luego uno de los top 5 con una pequeña modificación. Y esos dos nos han costado 6 euros cada uno. En total, entre los cuatro nos hemos gastado 30 euros, ¿vale? Y como veis son bastante grandes que con uno de estos comes, pero seguro, por 6 euros, ¿eh? Muy bien. Y vamos a empezar. Venga, va. Lo primero es que como aquí hay mucho de trufa por todas partes, David quería uno que llevara crema de trufa y además lleva burrata. Y este salami de este que hacen ellos, miradlo. Bueno, voy a probarlo primero así. Que nosotros ya lo hemos probado en un... Ayer. Ayer lo probamos en un sitio específico donde hacen como unas bandejas de un montón de fiambres típicos de aquí, que eso es muy tradicional aquí, que os lo dejamos ahí en el vídeo. Y hacen es cachata también, es quiachata. Por cierto, nos vais a ver con esto en la mano por una sencilla razón. Esto está infestado de palomas y teníamos ahora mismo esto apoyado aquí al lado nuestro. Y es que literalmente vuelan y se ponen al lado para comérselo y no podemos dejarlo. Así que así vamos a estar. Mirad, ¿eh? ¿Veis que es como un pan de focaccia? A ver. Me gusta lo que oigo. A ver, un bocadito. A ver. La focaccia no es mega blanda, ¿eh? No es como otras focaccias que hemos probado aquí en Italia. Es crujiente. Por cierto, esta lleva esta chiatella, que es la parte interna de la burrata, la parte cremosa que tanto nos gusta enseñar. Tiene una combinación de ese punto frío fresco. Y está buenísima. Es espectacular. Sí que es verdad que esta focaccia, al no ser tan tan blandita, se asemeja un poco más al pan nuestro tradicional de horno. Pero con ese punto de aceite de oliva. Siguiente. Esta es una de las del día, de las especiales del día. Mortadela, estracciatela, creminata de pistacho y granela de pistacho. A ver. Esta está muy buena, pero me quedo con la primera. Está muy buena. Muy cremosa. Además con la crema de pistacho que lleva por abajo, crema de pistacho salada, ríosamente. Me muera el rollo cruciente, ¿eh? Se nota el toque de aceite que lleva el pan. Vale, siguiente. ¿Este cuál es? Este es uno que lleva como lomo y eso verde será... Parece como crema de pistacho. De textura esta es como una especie de carpaccio o algo así. ¿Carpaccio di manzo? Sí, eso es. Estracciatela y crema de pistacho y basílico y granela de almend... A nocciole. Efectivamente, pues habéis oído, ¿no? Que estabais diciendo que parece carpaccio. Efectivamente, carpaccio di manzo. Tiene buena pinta. Estracciatela, que la usan en muchos de estos porque queda muy cremosa. Está buenísima, ¿eh? Y la crema de pistacho, que es lo verde, que parece diferente a la otra, ¿no? Guau, tío. Brutal. Mira, qué bueno. El carpaccio di manzo no me acaba. No sé, me gustan más las que llevan mortadela, tal. Sí, a mí también. Yo por ahora creo que hemos empezado por la mejor de todas. Está bueno, pero me han gustado más las otras dos. Voy a por la siguiente. Y la última lleva prosciutto, pecorino, que aquí también esos quesos que en Roma hemos comido bastante pecorino, pero aquí tienen su pecorino toscano y trufa. Oh, a ver esta, a ver esta, a ver esta. Sabe mucho a trispa. Muy buena esta, ¿eh? Muy buena esta. Me hubiera gustado que lo que es la focaccia fuera un poquito más blanda, porque la hemos probado por aquí, por Italia, la focaccia en plan pizza, un poco más blandita y nos encantó y queda súper esponjosa. Esto, con ese tipo de pan, hubiera sido la bomba. Pero igualmente, chicos, esto es una opción, entendemos, que nos la hayáis recomendado todos y que sea lo más visto y lo más probado por aquí, por Florencia, porque es barato, lo puedes comer por la calle en cualquier sitio y está buenísimo. Lo que está claro es que relación, cantidad, calidad y precio está muy, muy bien y podemos entender que serían las que serían aquí por esto. Sí, lo más famoso de Florencia y con toda la razón. Confirmamos entonces que las ganas han sido confirmadas, que es un buen sitio, chicos. Sí. Tiene el sello, tiene el aprobador. Doy mi aprobación. Aprobación Silvia, el sello de calidad, chicos. Bueno, bonito y barato. Bueno, así que dinos en los comentarios qué te ha parecido, si has venido a probarlo, además qué sabor probaste, porque cada uno se puede organizar lo suyo. Y si vas a venir, pues nada, decídnoslo lo que sea en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dejate un buen like, suscríbete, dale a la campanita y estate atento porque vendrán más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!